¿Qué le pasa? Es que la frazada, viste, que a veces te pican, es como que te da coquilleo. Se te apelotona, se te apelotona todo. ¿Se cambió el look? No, usted tiene como el pelo como renovado. Sí, más sovaje, más así como salvaje. Lo que pasa es que me agarró Tiaguito y me lo dejó, mirá como lo dejó. Está como más salvaje está. De amor mío, en cualquier momento hago el canje con el tich y ¿sabés lo qué? A Lucía la arrastro por ahí. Elsa, usted tiene su lado salvaje, ¿no? Escondido. Ay, sí, escondido más que escondido a flor de pie. ¡Ay, cállense! ¡Ay, cállense, por favor! Escuchamos, Adriano, pero no sabía que tenía perros. Sí. ¿Sí? Sí, 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 tengo. Se llaman Calvin y Klein. ¡Ah, Calvin y Klein! Pero le puso nombre de ropa interior. Y sí, porque son dos boxers. Y yo me río igual con todas las cosas que pasan, pero estoy un poco preocupado. ¿Por? Recién un sobrino mío me llamó, viste, ayer, hace unos días, me llamó angustiado si podía venir a hablar conmigo, viste, conmigo tiene mucha confianza. Claro. Y yo le dije, claro, veníte. Y ahí me contó, vino, me dice, tía, resulta que estaba mirando una película porno y justo entró mi novia por la puerta. Le digo, ay, no te preocupes, los tiempos que corren, eso no es tan grave. Me dice, no, tía, entró por la puerta en la película. Ay, le digo, no te va, mirá, le digo, mientras esté en planilla con la falta de trabajo que hay, vos dale para adelante. Por Dios. Ay, qué divino, estoy disfrutando del programa todos los días. Ay, qué suerte. Y el libro de Catita que salió, ya me lo compré. Ay, qué bueno. Y ya me lo compré, mire. Ay, qué suerte. Ay, qué divino el libro. Me encantan los libros de cocina, me encantan. ¿Te acuerdas que antes cuando te casabas te regalaban siempre el libro de Crandon? Sí, es verdad. Qué machismo, se lo regalaban siempre a la mujer, al hombre no. En televisión, me acuerdo de aquellos programas, no sé si ustedes se acuerdan, de cocina, la de la Goli Saraberry. Sí. Me acuerdo de Cordon Burr. Sí. Cordon Burr, sí. Que era una señora que cocinaba en Cala de Cinco. Gracias, amigos. Hoy vamos a cocinar. No, no, también. Yo siempre pensé que era pariente a Cachete Sper. Sí. Tancitos de almacen. Le faltaba decir, no te olvides de los bufarros. Pero qué cocinera. Ah, qué cocinera. Me encanta cocinar. Pero lo que me pasa, y esto no sé si les pasa a ustedes, a la gente en la casa, que cuando vos agarrás un libro receta cocina, vos lo hacés, pero después no te queda igual que la foto. Ah, es verdad. No te queda igual que la foto. Acá con el libro Cata no sé si va a pasar, pero todavía no hice las recetas. ¿Le gustan los dulces o los salados? ¿Qué prefieres? Ah, me gustan las dos cosas. Sí. Sí. Porque no hay dulce, no hay como comer salado después dulce. No es como el contraste, la crema, el chocolate, Herrera y Rejique. Ah, hay mucho blanco y negro. Bueno, y cuando recién, como no te quedan igual que la foto, cuando recién nos conocimos con Juan, yo le invité y hice una torta de frutillas, que no sabés lo que sirve, con crema, con todo, y no viene Juan y me dice, ay, qué divina, te quedó la tortilla de papas. No, no puedo creer. Elsa, ¿cuál es su especialidad? ¿Cómo? ¿Cuál es su especialidad? Ay, bueno, mi especialidad, me da un poco vergüenza decirlo, pero con ustedes hay confianza. Mi especialidad es que yo soy muy fogosa. No. Entonces lo primero que hago es ponerme un baby doll de seda, solo dos gotas de perfume, y comienzo a cantar sensual. Despacito, suavemente, amame en carameles, y ahí empiezo a hacer contorneos. Ay, no, pero Elsa no me entendió. ¿Cuál es la especialidad en la cocina? Ah, perdón, en la cocina. Sí. Ay, mi especialidad en la cocina es abrir la ladera. La abro cada cinco minutos y ya me ve venir, se abre sola la ladera. Y voy a tener que cambiar las bisagras, porque una vez por semana le cambio la bisagra por el traqueteo que le doy. Una vez por semana. Pero Elsa, no, no, no me expliqué bien. ¿Cuál es el plato que le queda mejor? ¿El plato de comida que le queda mejor? Ah, 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 ah. La sopa de alberja. Ah, la sopa de alberja me queda aquí. Justa la que hicimos. Mira justo lo que hizo ella. Elsa, no me la podría enseñar, porque capaz que la podemos incluir en el segundo libro, ¿no? La sopa de Elsa le ponemos. Qué bravo, qué bravo. No sacaste el primero, ya estás pensando en el segundo. La estás pesando en carretilla. Bueno, para la sopa de alberja es muy fácil. Ay, se me está el vertical de la tele. Lo primero que tenés que hacer es ir al almacén. Claro. Comprás un sobrecito que dice sopa de alberja, llegás a tu casa, la metés en agua caliente y te queda exquisito. Ah, no, no. Es una broma, es una broma. No quiere largar los secretos, ¿eh? No los quiere largar en cita. Hablando de, en serio, el libro es notable, el libro. Divino. Porque principalmente para las épocas que corren. Porque uno tiene que comer rico, pero también tiene que comer sano. Ay, no. Ah, no, eso es fundamental. Claro, mija. Claro. Yo cada vez, cada vez... Ay, que me sale una Graciela Bianchi. Perdón. Y este, no, yo lo que le decía, que hay que comer rico y sano, ¿viste? Que yo, incluso en los últimos tiempos, yo voy cada vez mejorando la alimentación. Ah, sí. Bueno, con la práctica. Con la práctica. Es más, yo al día de hoy, yo podría decir que soy casi, casi vegetariano. ¿Cómo casi? ¿Alguna? Casi porque los viernes, sí, me como una colita cuadril, choto, molleja, chinchulines. Claro, no tiene su admitido. Se desquita. No tiene una morcilla que otra. Pero hasta ahí nomás. Pero hasta ahí nomás. Al cholo no, al choto. Dije, no, al cholo no. Ah, el cholo es un amigo. Ay, hablando de cocina, la semana pasada, ¿saben lo que hice? ¿Qué hizo? Puse una cámara oculta en la cocina. ¿Para qué? Para ver quién me estaba comiendo el jamón. ¿Y qué descubrió? Después miré la filmación. Ay, qué... Me dio una bronca verme tan gorda como soy. Estaba yo en todas las veces. Una vez estaba cocinando y le digo a mi suegra, le digo, se me rompió un vaso en la cocina. ¿Y? Me dice, ya voy con la escoba. Le digo, no es tan urgente, venga caminando igual. Ay, me encanta este chiste que había una viejita, no sé si ya lo hicieron, porque Cata hizo como 6.000 chistes de cocina. No, no, no. Había una viejita que se pasaba tres días, se pasó sentada en la cocina. ¿Y? Y no la sacaban de la cocina. Y le preguntaron, le preguntaron, ¿qué hace abuela todo el tiempo en la cocina? Es que el doctor me dijo que tenía que cuidar la azúcar. Es un chiste, Mariana. Elsa, Elsa, ¿y esto? Papa, zapallo, boñato y choclo. ¿Y para qué? Para cocinarte a fuego lento, bombón. ¡Ah, epa! ¡Pájaro, pájaro! ¡Pájaro, pájaro! ¡No, no, no! Yo me imagino una película esa triple X con uno disfrazado así. Claro. Que golpea la puerta es el de libre y te dice, te vengo a sulfatear la parra. ¡Ay, parate, por favor! Te vengo a desinfectar el coronavirus. ¡Ay, qué precioso! Bueno, bueno. No puedo creer Elsa, caramba. Se parecía al que le cortaba el pasto, ¿no? Sí, muy parecido. Y al que bailaba bajo la lluvia también. No, pero, cará, se ve que fue por una changa y quedó efectivo. Me da la impresión. Ay, bueno. Todos los burros cubren, muchachos. La verdad que sí, es completo. Se puso colorada esa. Está un poquito colorada. Me hicieron poner colorada. No puedo más. Ay, bueno, ¿vieron que con esto que se está abriendo la nueva normalidad? Están viniendo vuelos y de todo y van y vienen y yo... De Bukebu, sí. Y yo quiero terminar capaz cantándole una cancioncita que yo misma hice. ¡Ay, qué amor! Ay, para esa gente que viene al Uruguay y los turistas y todo eso que tienen un cagazo, barba. ¡Qué lindo! Ay, a ver si estoy ahí. ¿Qué dices tú? Nos mata el buquete. Nos mata. No, es impuesto. Me muevo más para ver. ¿A quién las hace? ¿Eh? Son voces, son voces que yo escucho. Soy muy medicada. Y dice así, para todos aquellos que vienen al Uruguay, escuchen bien. Si venís, ojo cuando bajés en el aeropuerto yo te pido que te laves con gel y barbijo puesto porque si venís yo quiero creer que no venís a joder. Ten cuarentenas y te pido, please, ni a tomar aire salís. y no será por eso que estemos separados. Aunque vos no salieras hacemos zoom y charlamos. Tiempo ya vendrá que sin calcular la gente se va a abrazar. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Gracias, Chavo! ¡Hasta la próxima! ¡Qué maravilla! ¡Qué inspiración! ¡Qué divina! ¡Divina, Elsa! ¿Cómo se... ¿Nomás compone?